TRIALON CHANNEL Iniciamos una nueva tertulia Trialon Channel, estamos a finales de febrero, día primaveral aquí en la Sierra Madrileña. Aquí Álvaro Velázquez, ex Trialeta, y yo Trialeta de Guadiana, que vinimos de darnos nuestras turras en la nieve con los esquís de travesía o esquís de fondo, depende de los días. ¿Qué, Toñín? No, vamos a empezar el repaso de la actualidad. Este mes viene, yo creo que condiciona por la server de los menores, con las tomas de tiempos. Tú, por ejemplo Álvaro, que tienes dos hijos, aunque no las han hecho, pero bueno, si están metidos ahí en Trialon, ¿qué te parecen los tiempos que están haciendo esto? Estratosféricos, vamos, increíbles. No, no son increíbles. No son increíbles. Lo que pasa es que son los tiempos, vamos a ver, es que son los tiempos que hay que hacer, los que hizo su día MOLA, Javi, en un momento ya no había los test de la federación entonces, los que más o menos también hizo Larza, es que toda esta generación que hay ahora, del 97 al 99, que han hecho unos tiempos, y 2000, ¿no? Claro, gente que trabaja en el 1000 de 240, nadando ya están en 11 peladas, incluso alguno en 10, para hacer 16, 17. Pero ha habido dos, que han hecho 10, 50 años. Pero muy jóvenes, además. Uno de ellos de 14 años. Lo que ha cambiado esto, que cuando yo empezaba, creo que había que hacer 32, 30, en 1000, para que te llevara como senior. Bueno, en tu época, cuando los test famosos, que hubo un año que Javier Roncero hizo parte de su entrenamiento de libre, y para pasar 32. 31 o 57. Sí, sí, que fue la mejor marca en la pista. Bueno, claro, ahora ya, si estás en un campeón español de Dualón, llegas en segundo o tercer grupo. Pero lo que pasa que, bueno, será un test de 10.000 de la época de Eduardo, ¿no? Y lo otro es ahora los que son de referencia. Sí. Pero, vamos, que si se ha visto en el Dualón este de Boiro, campeonato de España por clubes o liga de clubes, llamarlo como queráis, si es que delante, en primera y en segunda, había chavales junior y cadetes. Lo que también nos lleva a lo que he dicho varias veces, que las categorías a lo mejor habría que quitarlas. O sea, quitar un año por encima de junior, bajar, y bajar también, y cadete que hay tres años, dejarlo en dos, y el último año de junior quitarlo, porque estamos viendo gente que gana carreras absolutas siendo junior. Y siendo cadete, te están llegando delante. Con 18 años habría que ser ya absoluto. En natación lo eres. Sí, sí. Y en esquía está pasando lo mismo. Sí, sí. Están ganando las carreras niños de 18 años. No, pero que lo hemos visto en... Bueno, yo para esta prueba de Boiro, de Liga Cruz, campeonato de España Cruz, yo veo lógico que se haga la distancia sprint. La 5, 20, 2,5, para que participe mucha gente. Hay tres carreras, o seis, con las de las chicas. Por otro lado, pues lo puedes hacer que los de los años y medio... Tienen que tirar de lo que tienen. Es decir, de un décimo hombre a lo mejor que puntúa, que no está tan preparado y tampoco... Y al ser la primera edición también se ha visto una cosa curiosa, por no decir ridícula, que bueno, en promoción, en lo que sería 3ª división, mejor tiempo a Larza. Y sin ir a tope, en Warband Show, en solitario a Larza, porque, coño, Larza está hablando de uno de los 10 mejores. No, pero frenándose porque si dejaba a uno fuera del equipo no subía. Hizo el mejor tiempo él solo que en las otras divisiones que iban en grupo. Y luego, en segunda, que ganó Fidalgo, el tiempo de Fidalgo no fue el mejor que el mejor de la primera tarda. Pero los 40-50 primeros, sí que la medida de tiempos es mejor de segunda división que de primera división. Entonces yo no entiendo cómo han hecho esa estructura de clubs para que... No, yo supongo que tirando de archivo... Sí, pero vamos, que ha quedado curioso. Empiezan ahora las series mundiales, el mundial de triatlón, perdón, 2016. La semana que viene. Y... Con distancia olímpica. Con distancia olímpica. Pero que la gente está llegando muy fuerte. Pero es muy fuerte porque entre ellos varios países se la juegan entre uno o dos. España. España entre ellos. Hemos visto gente que están haciendo... Se han testado en carreras a pie y tiempos de atleta. Si bien más lejos en España, Alarza el otro día hizo segundo en Sonseca. Detrás de un... Pero en Cross. En el Cross. En el Cross, en el Sonseca, que es uno de los más prestigiosos que hay. Hizo segundo en Sánchez, ¿no? Sí. Detrás de... De un atleta que, bueno, que estuvo sancionado. Durante dos años. Está sancionado. Está sancionado, sí. Que es un cabezalón. Y hemos visto también a... En el extranjero con Inns que acaba de hacer 29-11. Otro de los británicos que se va a jugar a la plaza con... Ha hecho... Sí, es que es lo que hay que hacer. O sea... Pero que tú dices, es que es lo que hay que correr en triatlón. Sí, sí. O sea, los chavales tienen que bajar de 2.40 ya con 17 años. Y... Y luego los tiempos de atleta. Y los mayores, es que tienen que estar... Si se corren menos de 30, teóricamente bienvenido en... En las series mundiales. Y ese 29 poco que se ha hecho en algunas... Es que tienen que estar en 29 poco, 28 mucho, en 10.000 de asfalto homologado. Si es que es así. Si es la ganancia del deporte. Son los mejores. Son chavales que están becados. Eh... Ya sea a nivel nacional, en Madrid o en otro sitio. O en los centros que hay autonómicos como en Mallorca, en Murcia y demás. O en Galicia. Y es que andan lo que andan. Bueno, estamos hablando de chavales. En chicas también hay tiempos espectaculares. Bueno, la hija de Iñaki está progresando muchísimo también, ¿no? Y lo vienen de las pequeñas. De las... Sí, porque... Y luego en Junior ahí siguen también, ¿no? Y el ejemplo que hemos hablado de Koenig's, de... Bueno, otros que han hecho en las marcas espectaculares. El tema es que Javi sí que ha hecho algún 5.000, ¿no? En su momento que hay en Galicia, perdón, 10.000. Pero, por ejemplo, ahí se ve. Crisanto Grajales. En 5.000 que han hecho en Galicia cuando está allí, le gana Javi o están parecidos. Luego en Trialón no es lo mismo después de la bici. Claro, en Trialón no es lo mismo después de la bici. Tampoco es muy divertido siempre porque se baja más atrás el mexicano. Bueno, pero de otra forma, Javi es que tiene un potencial en bici... Claro, que le permite... Que le permite... Que le pasaba mucha altura, a él no le pasa tanto. Y... Lo de Vincent Luis, claro, que el año pasado fue la gran revelación, ¿no? Vincent Luis, el año pasado fue la gran revelación, ha dicho que Lolo está en 28-30 en seco y que lo va a intentar, yo no sé... Sí, que hay que tener un nivel de 28-30 en seco para aspirar a Lolo. Yo creo que sí que es verdad porque, de hecho, creo que Alistar Balonis cuando... Cuando hizo una empista en California. En California, ha dicho 28-40, tenía, ¿no? 28-30 y poco. Y... Y que va a hacer entre 10-12 sesiones, yo no sé si es demasiado... ¿De carrera? De carrera a la semana. De hecho, ha venido a competir ahora todas las... Con una bien hecha al día de correr, y luego gimnasio, otro deporte... Salvo que se refiera a que algunas sesiones de técnica, exclusivamente de técnica, y la meta, como siempre, es que yo... Yo no sé, a la hora de tu hora que se lo corres, y que has doblado muchos días, ¿cómo te deja el cuerpo...? No, te acostumbras y... Vamos, yo creo que es más duro entrar a los tres deportes a diario que... Pues yo creo que... Yo carrera doblo también. Corro un día, y doblo que dos no corro, y luego vuelvo a correr. Pero, vamos, yo es que... Nunca, nunca, ni cuando estaba con el triador... Corría todos los días. Es que para mí... Tú fíjate, cuando has corrido con Chema o con esta gente, que esos doblan todos los días... Bueno, en su época doblan todos los días... Su sesión de la tarde, igual era 4-15, que para ti era un ritmillo alegre, y el tío se iba tocando la minga, ¿no? O sea, al final no... No, no, hace diez años no era ritmo alegre, era paseo. Bueno, ahora sí. Paseo, pero... Es como si él fuera a cinco. Sí, 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 pero qué... O sea, si tú doblas ahora mismo, la segunda sesión tendría que ser corriendo a cinco o cinco. Pero ahí parece que no salgo de casa. Bueno, pues sí, tienes un... No, ¿qué pasó? Haces otra cosa. Bici, patinar, nadar... El tema es que no hay nadie a nivel mundial haciéndolo. O sea, no hay nadie que te... Algunas veces Javi sí que corre dos veces, ven con una carrera de activación por la mañana, antes de desayunar, lo que sea, pero... Claro, que para él es a cuatro pelados. Claro, el cuatro pelados de Javi es el cinco de la mayoría de la gente. Que hay gente que no cuenta lo que vulgarmente se llaman los despertares. Pero claro, son cuarenta minutos a menos de cuatro. Que sí, que para mucha gente es ir tocando sus analices, pero para una gran mayoría... Y bueno, el tema... Lo último que ha salido... Un tema muy, muy escabroso y muy triste. Profesionante de Boiro, ¿no? El primer clasificado en la primera división. Sí, sí. Luis Vík. Luis Vík. Luis Vík. Policía regional de profesión. Y ahora en el equipo de enfoque a bastantes otros clubes. Un chaval... Bueno, yo no tengo trato personal con demás que saludo. Pero vamos, brutal. A mí me parece lo que han dado. Y bueno, ahí están los resultados. Se quedó de pañada olímpica. En dualones. Sí, sí. Con un cuerpo grande. Un tío de 1,90 casi. O un... Un cuerpo de modelo, vamos, que diríamos. De modelo. Y... Con un potencial a pie tremendo que esté ahí encima. Ha dado también un salto de calidad. Sí, que Vík. Yo no sé si está con el equipo Capol de la policía. Creo que dice... Cuarto... Sí, sí. Cuarto... Sí, sí. En un club de élite. El Capol. Y... Y... Hombre... No, no, no. Lo que ha ocurrido es que él mismo lo ha publicado en su Facebook, ¿no? Que el programa ha llegado por ahí. Sí, sí. Porque claro, vamos a ver, es que los controles de sentido paje no se dicen nada. No es de ellos. Hombre, sí. En las redes sociales, Javi, hoy me han hecho un control hasta... Lógico, como cualquier deportista, ¿no? Que está sometido al plan. O sea, el control por sorpresa, que también algún grupo de WhatsApp con triadletas populares decían, ¿qué pasa? ¿Que me van a venir a mí? No, no. El control por sorpresa se lo hacen al que está en un... Yo estudio en Los Ángeles. En un grupito. Sí, eso conviene. Porque tú te vas a poner una solución española a larga distancia. Entonces estás en un grupito que firmas. Sí. Y entonces sabes que te pueden ir a hacer el producto por sorpresa. Que firmas y pones los lugares... Presentas un formulario de localización. Que básicamente dices dónde vas a estar normalmente cada día entre semana. Entreno aquí, 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 aquí... Y aquí estoy... Pero vamos, es una cosa muy básica. Sí. Y, bueno, en total, que a la comisaría jueguen... Eso lo ha publicado él, porque si no... O sea, si es un control... Sí, él lo ha publicado... Y menos aún los resultados, ¿no? Él lo ha publicado en el Facebook. Y en este caso, los resultados no ha habido, porque... No, o sea... Está en su Facebook, si podéis entrar, eso es libre, ¿no? Pero que... Se ha negado a pasar el control, alegando motivos laborales. Sí, que estaban en su trabajo. Que en su trabajo no tienen que molestar. Que además su trabajo, a lo mejor en ese momento, tenía que estar haciendo cualquier incidencia en la Policía Nacional por salir, o un caché, o un interrogatorio, o lo que fuese. Tampoco sé exactamente cuál es su labor en la comisaría. Y que no. Que dijo que no. Que no hacía el control. Y a partir de aquí, pues... Bueno, pues... No sabemos... Porque el control hay que decir que viene dirigido no por la aceleración, sino por la... Agencia de la cárcel. 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 Guillaume de la cárcel. Agencia de la cárcel. Agencia de la cárcel, que está 650 de la cárcel. Albaño. los míos ya no son pequeños, pero vamos, los he tenido y vosotros son pequeños, un hijo pequeño de nada de cuantos tengo años que se le murió, que es que tiene que ser lo peor que te puede pasar en la vida en el entierro o en el velatorio se presentaron años de control y lo hizo lo puso y quedó él como un héroe y todo el mundo a su favor, pero es que hizo el control en el velatorio de un hijo pequeño que te lo hagan en el de tu padre si tu padre se muere con 90 años pues puede joder, pero es que se lo hicieron en el de tu hijo y lo hizo entonces en este caso de Luis M. Sánchez Rosado es que no hay por donde cogerlo por desgracia es que ya te digo yo con él nunca he tenido relación personal y habré entrenado, he estado en equipo y más que hola y adiós o que he hecho el speaker en carreras que él ha estado en el podio, pero aunque fuese mi mejor amigo con un mayor en entrenamiento diría, macho, es que la has cagado es que la has cagado es una pena pero bueno, así es el deporte evidentemente no me gusta constar que se ha dopado en un deporte porque no hay muestra pero es que es no, no, pero que se ha enterrado solo es que es alucinante es el típico caso que dices te has pegado te has pegado un tiro eres policía, ¿no? pues sabes manejar es que te has pegado un tiro en el pie por no decir a ti, vamos te has pegado en el pie porque se supone que podrás volver a competir cuando cumplas la asunción no te has suicidado pero vamos, te has pegado un tiro en el pie y yo lo digo con un nudo en el estomago cuando me enteré del tema que digo, es que es alucinante pero bueno, ya, si es el deporte por desgracia es que hay tantos casos de opinión en todos los deportes en todas estas redes que estamos viendo que hay redadas continuas aunque casi nunca salen nombres pero es que además en esas redadas se demuestra que no es para deportistas de élite es que es para deportistas o de nuestro nivel o incluso gente que ni compite para los gimnasios para lo de las oposiciones a policías y bomberos para todo lo demás y es que es continuo si es que es continuo y que habrá de que que ya la agencia creo que es la agencia que se encarga ya de todo y afortunadamente también hay una lista ya en la web de la agencia ya puedes consultar la lista cosa que las predaciones no lo quieran y la lista de ordenados está en la web y me parece que admiten esto no lo puedo asegurar al 100% denunciadas anónimas ah bueno, si, si, no que tú puedes ir a la agencia eso es cierto y es público eso hace público es decir, si tienes alguna información que les lleve a los hombres o sea, tú de los que ha ganado a tu hijo puedes ir a decir que les están joletando jolacao con unas gotitas de cuantró el vino en casa joder, que es una putada hablando bien claro esto que ha pasado y yo creo que no lo que te digo que se ha pegado en el pie no es una putada porque una putada es algo que te pasa o que no o sea, ha sido un error brutal sí, ha sido un error porque ha sido disuprobia esa putada es que te atropellen pero esto es que es o sea, yo no sé cómo ha sido la situación no sé si estaba en ese momento haciendo algo pero si es así puede esperar claro los otros a tu superior y que lo justifique él y en parte que los controladores que a él no me gusta nada que a él además siendo policía en su Facebook que ha puesto que han venido los vampiros coño, que den un respeto un respeto eso es decir ya los vampiros a partir de ella ojo, eh que no me parece los encargados de un trolo antirupaje es su trabajo o sea, que se pueden estar ahí tres horas sentados mirando el Twitter o lo que sea o en un grupo de WhatsApp con los amigos porque es su trabajo estar allí no pasa nada porque es peligro entonces pues nada ya el próximo mes supongo que tendremos más información de esto y sobre todo la primera World Cup por el tema y le intereses de la Uniódica y le intereses los seres mundiales los seres mundiales